¿Cansado de tener que ponerte gel hidroalcohólico cada 5 minutos? Hola, soy Martina Santos y vengo a presentarte los nuevos Comfort Glows. Están realizados con las mejores siliconas del mercado y con su innovadora estética puedes combinarlos diariamente. Como podemos observar, su uso es muy simple. Tan solo tienes que colocártelos directamente en las manos y estaría listo para poder realizarte cualquier actividad que quieras. Llama ya y por el módico precio de 39,99 podrás llevarte los nuevos Comfort Glows Garden. No lo dudes y llama ya, tan solo se podrán llevar las 100 primeras llamadas. Es un regalo que no puedes rechazar. Llama ya y podrás usarlos para cualquier tarea fuera de casa y siempre estarás lista para poder realizar cualquier actividad o recibir cualquier visita. Los nuevos Comfort Glows son lo mejor y con su innovadora estética puedes combinarlos diariamente. Como podemos observar, su uso es muy simple. Tan solo tienes que colocártelos correctamente en las manos y ya estarías listo para poder realizar cualquier actividad. Llama ya y por el módico precio de 39,99 podrás llevarte Comfort Glows Garden. Con las que podrás realizar cualquier tarea de campo, de jardín o lo que tú quieras. El mecanismo es exactamente el mismo. Te lo entregamos en tu casa en 48 horas, con garantía de devolución. Comfort Glows. Antes, mis labores de jardinería eran un desastre. Los guantes se me rompían, las uñas llenas de tierra. Un desastre total. Cuando venían las visitas a casa, era horrible. No podían verlo porque no había ninguna planta viva. Ahora, gracias a estos exquisitos volantes, Comfort Glows, he conseguido que la jardinería sea un éxito. Aquí está mi maravillosa planta, el ficus. Gracias a esto, parece que las plantas crecen solas. Comfort Glows. Te lo entregamos en tu casa en 48 horas, con garantía de devolución. Antes, todo era una mierda. No se dio para nada. No podía lavar los platos, ni barrer, ni doblar la ropa. Una vez, intenté trabajar de camarera, pero me despidieron al día siguiente porque se me callan todos los platos. Y, pues, la comida novia para nada. Pero, desde que he descubierto Comfort Glows, todo ha cambiado. Ahora, puedo hacer de todo. Lavar los platos divinamente porque encima, todo esto me queda genial. Lico, el conjunto, mira que es super adejos. ¡Comfort Glows! Te lo entregamos en tu casa en 48 horas, con garantía de devolución. Hola, con mi Comfort Glows estoy a salvo del COVID. Además, hace juegos, con mi coche. Lo mejor de todo, ¿estás harta de mancharte al mirar el nivel de aceite? ¡Que siempre me mancho! Con Comfort Glows puede abrir el coche y mirar el nivel de aceite sin mancharme. Una vez que están limpios, solo tienes que quitártelos y tus manos limpias. Comfort Glows ha cambiado mi vida por completo. Antes me manchaba siempre los dedos con el pintalabios. Ahora puedo pintármelos tranquila sin mancharme. Estoy a salvo del COVID. Comfort Glows. Realizados con las mejores siliconas del mercado. Y con su innovadora estética, puedes combinarlos diariamente. Como podemos observar, su uso es muy simple. Tan solo tienes que colocártelos directamente en las manos y estaría listo. Llama ya y por el módico precio de 39,99, podrás llevarte los nuevos Comfort Glows Garden. No lo dudes y llama ya. Tan solo se podrán llevar las 100 primeras llamadas. Los nuevos Comfort Glows son lo mejor. ¡Comfort Glows!